y cuando cuadre Iris Lerner será la partida está entrando en este momento el de Antonio Sano el juez atento arranca a los competidores la alargada es bastante pareja en esta novena competencia de la tarde, saltar rápidamente por dentro por Perpter y Moe a tratar de buscar la punta, hacer lo propio por la parte externa, el siguiente Soldat Ward es el que va a tomar el primer lugar, en el tercero se viene acomodando por la parte central de la cancha Max Hugh, luego se viene quedando Iris Lerner por la parte exterior de la cancha junto a Don Fager luego aparece Interlaken junto al 2K Marco Dry, mientras que Trini Yui está en la última colocación, Soldat Ward con Omar Hernández está adelante, el tornillo Max Hugh lo viene a buscar, se acomoda en el segundo en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, allá va Iris Lerner a buscar la competencia, pasa al tercero en el cuarto Prosper de Moe, luego intenta meterse en la pelea Don Fager junto al número 5 Interlaken, dejan en el penúltimo a Kay Marco Dry mientras que Trini Yui está en la última colocación, el 7 Soldat Ward está adelante, Iris Lerner viene pasando al segundo lugar y se encima en el tercero ataca Max Hugh, en el cuarto el 5 Interlaken, desde el fondo intenta mejorar Kay Marco Dry por la parte externa 7-1 para la media milla, dominando Soldat Ward la competencia, Iris Lerner lo presiona, está solamente medio cuerpo en el tercero Max Hugh, Kay Marco Dry trata de meterse en la pelea con Interlaken, desde el fondo mejora el 4 Trini Yui por la parte central de la cancha, dominando Soldat Ward la competencia, ataca el ejemplar Iris Lerner por la parte central de la cancha y Kay Marco Dry también tercia en la pelea cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart 1-2-2 para los 6 furlones el 2, Kay Marco Dry por fuera Iris Lerner por la parte central de la cancha y del fondo Trini Yush trata de meterse en la pelea pasó a la punta, Kay Marco Dry insiste por dentro Iris Lerner y desde el fondo Trini Yush trata de meterse en la pelea vuelve Iris Lerner a la pelea contra Kay Marco Dry que se defiende Kay Marco Dry por fuera domina Iris Lerner por la parte interna insiste aquí está la raya, ganó Kay Marco Dry segundo para Iris Lerner, tercero Trini Yush cuarto para Interlaker atención, hay observación en la carrera y pudiera haber reclamo acá, hasta luego estaré en auxilio muchas veces vida